hola amigos como están espero que estén todos bien hoy ya está entrando o ya están iniciando en una nueva etapa los pollos de engorde que vendría a ser pues la etapa de crecimiento ustedes como saben pues estos pollos de engorde que son los blanquitos vienen a ser una raza distinta tienen un tipo de alimentación distinto a los pollos franceses a las gallinas a los pollitos de raza ponedora o sea tienen una alimentación bien distinta a las gallinas de raza criolla estos pollos los que nosotros normalmente criamos las gallinas su etapa de crecimiento recién empieza en el día 22 no sea el día 21 está acabando la etapa de inicio pero con los pollos de engorde es muy distinto amigos los pollos de engorde acaban la etapa de inicio en su día número 15 de vida luego el día número 15 de vida empieza una nueva etapa para ellos que viene a ser la etapa de engorde así que amigos ya saben los pollos de engorde ya están entrando a una nueva etapa que vendría a ser la etapa de crecimiento el día 15 hacia adelante etapa de crecimiento perdón y esta etapa ya se va a ir de largo hasta 30 primeros días de vida así que de aquí a 15 días los pollos de engorde van a ver que van a comer puro puro crecimiento y ahí es donde se va a notar un gran cambio ¿no? se va a notar un gran cambio pues prácticamente van a estar comiendo crecimiento amigos y cuando quemen un crecimiento pues su etapa de crecer donde van a emplumar miren su plumaje ya va a estar mucho mejor y pues eso ya vamos a dar desde mañana y van a ver que en el transcurso de todo este tiempo los pollos de engorde van a sacar bastante tamaño y eso a día a día les voy a ir mostrando a veces cuando uno ve todos los días a los pollos de engorde pues no se nota la diferencia ¿no? no notas la diferencia pero cuando sin darte cuenta ya los pollitos están grandes pues miren este de acá a simple vista el de acá es un gallo y el de acá es una hembrita amigos a simple vista pues ya yo ya les dejo que descansen a los pollitos ya los pollitos de raza francés los pollitos de raza de engorde los pollitos de raza este ponegora ya ahí ¿no? ya ya llega su día ha acabado su día hoy día vamos a darle un poquito de comida acá a los pollitos ¿no? para que ya dejen de molestar va una puñada porque ya les he ido a comer hace ratitos vamos a llamar de acá fíjense que es en este espacio donde están viendo acá ustedes a los pollos pues ya los pollitos de raza ponegora van a pasar ¿no? y todos ellos que están viendo acá van a salir al otro lado ya amigos siendo así de